Señoras y señores, en nuestra octava temporada 2022, la más cordial bienvenida a Cenando con Andrés, con ustedes nuestro conductor, el espectacular Andrés Urtano. Hoy, una nueva escenografía así, así en un tris, nada más de hemos cambiado rapidísimo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una invitada muy especial que ustedes saben perfectamente que le hemos anunciado desde durante toda la semana en todas las pantallas de todo Lima. Más de 42 pantallas el anuncio que estaba acá, nuestra Camucha Negrete y su esposo, mira, feliz de poder tenerlo aquí en sábado con Andrés, al famoso Gaucho. Nuestra primera invitada de Cenando con Andrés es muy especial. Nació en la ciudad Iquito y desde los cuatro años llegó a Lima para estudiar ballet. Imagínense todo lo que vamos a hablar con ella. Se casa a los 15 añitos nomás y ahí después tuvo tres hijos, una artista completa porque trabajó muchísimo. Actriz de café, teatro, fotonovelas, programas de humor, cine, radio, conductora, de los 90 y de todos los programas hasta el día de hoy. Y hoy ya es una youtuber y es influencer también. Bien, imagínense, hoy está Camucha Negrete y su esposo el gaucho aquí en sábados con Andrés. ¡Puñitos, mi gaucho precioso! ¡Puñitos, mi camucha! Lindo, lindo, puede recibirlo. Tomen así, por favor. Gracias, gracias. Aquí en la casa. Oye, que linda tu casa. Llena de oros. Llena de dorado. Tú sabes que el oro llama oro. Claro. La plata llama plata. Esa es una gran verdad, te digo. Es verdad. Uno nunca debe decir no tengo plata, así no tengas. Porque jalas todo lo... Sí. La pobreza, lo negativo. Siempre hay que estar así. Siempre. Para que fluya. Mira tus hijas. Mira lo que has hecho de la maravilla de tus hijas. Porque tú eres así. Te conozco desde chiquillo. Sí. ¿Te acuerdas? Es verdad, es verdad, mi camucha. Tantos años, toda una vida. Sí. Toda una vida. Y yo tuve... Mira que, como es Dios tan grande que tuve el sueño de tenerlos juntos. Porque siempre el país y muchos programas hablaban del gaucho, del gaucho y del gaucho. El gaucho hoy se volvió famosísimo en las redes. Bueno, muy agradecido contigo, Andrés, porque en realidad esta invitación nos satisface demasiado porque es tu primera secuencia de Cenando con Andrés. Y gracias con toda seguridad que vamos a traerte mucha suerte con esta secuencia. Amén. También tienes muchos personajes muy queridos, que seguramente van a decidir por tu hogar. No, y lo raro que ahora la gente pues que siempre piensan que nosotros estamos peleados, que nada, nada, al contrario. Siempre, siempre quedan esas cosas, esas anécdotas de que si Camucha y Chibolín en la época, y si están peleados, no se hablan. Y si se hablan, nadie sabe cuánto nos adoramos. Y el gaucho aplaudió muchísimos años mi caracterización cuando era un cómico y hacía yo de mi Camuche. Y le decía a mis hijas que uno de los personajes que más amé en mi vida fue Camuche. Y tú sabes que, como yo justamente ahora conversaba con Gaucho, y hablábamos de, tú sabes lo bien que me hacía. Para mi carrera, para Camucha Negrete, que tú me imitaras de esa forma, pero todo comenzó con un juego. Yo no me voy a olvidar nunca, cuando estábamos sentados en la cocina, ustedes estaban en la barra, yo pasaba, y tú estabas de camisa, y yo te jalé la peluca. Sí. A Malú le encantó. Jálala. Y ahí comienza. Malú Crucillar. Nuestra Malucita maravillosa. Un beso grande para mi Malú, y lo hemos aclarado, perdóname que hemos tocado este tema, estamos conversando acá en la sala de Andrés. Y Camucha me amó desde el primer día que ella me ve, y ve pues, yo soy un profesional, y mi cara, mi caracterización siempre ha sido... ¿Cómo te diste? Lograste sacarme cosas que yo no me había dado cuenta, lo de la nariz. Y yo me reí en la... ¿Cómo te diste cuenta? Yo me acuerdo que yo, para yo poder hacer un personaje, siempre hacer de mujer, es uno... yo nunca he hecho un personaje de hombre. Y hacer un personaje de mujer decía, yo tengo que ser el mejor del país. Primero, estudiarte. Y entonces comencé a estudiarte, y tú siempre, no te puedo creer, no te puedo creer. Y un día dices, hola gente linda. Y cuando haces sin querer, entonces yo... el cómico tiene que exagerar. Gente linda. Y el labio lo frunzo hacia abajo, porque tú tienes una sonrisa innata. Y creían que era falsa. No, tú tienes una sonrisa innata, porque tú eres una de las... Si yo he pedido inaugurar, es porque eres la dama elegante de la televisión. Ay, qué lindo. Eso es la verdad. Me dejo entender, entonces, tengo que esperarme, me dejo entender para recibir. Entonces pienso, ¿y qué más con el hombre elegante que te acompaña toda tu vida? El gaucho. El gauchito. Muchas gracias, Andrés, sí. Cuando tú me mirabas, de camiucho... Ah, yo me reía. Por supuesto, no solamente de camiucho, de todos los personajes que hacías, ¿no? A todos nos gustaba. Nos gustaba, era divertido, pues. Era divertido. ¿Sabes quién te ama muchísimo? La Mosi. Mosi te ama muchísimo. Mosi, me tienes que mandar... Mosi, me tienes que mandar una orquídea. ¿Cómo sé yo? Comprometele. ¿Cómo sé yo? Porque te ha hecho tu orquídea. Te ha hecho tu orquídea, pues, la Mosi. ¿Verdad? Ella, tú has... La Mosi, en tus redes... Sí. Hay una orquídea violeta y ella lo ha decorado. Ah, me hizo un arreglo. Un arreglo. Claro. ¿Cómo sabes? Ah, porque te veo, te sigo en las redes. Sí, me hizo la orquídea. Me hace siempre... Ese es un tronquito que tengo, que siempre Mosi va y me lo transforma. Y cuando no va a transformarlo, saco de mi jardín, saco plantas y yo también, porque el arte siempre está en las manos, ¿no? Guapa y elegante, grandaza la Mosi. Grandaza, sí. Grandaza, guapa y elegante. Leve también a su esposo. Obvio, obvio. 22 años que murió. Oye, pero estás igualita, tú. ¿Yo? Sí. No. Tú estás igualita. ¿Sabes cuántos años tengo? Siete, siete. No. ¿77 años? 77 años tengo. Impresionante. Es que llevan una vida muy ordenada. Muy tranquilo, sí. Muy tranquila. Muy espiritual, una vida tranquila. Ahora con la pandemia casualmente nos hemos unido más. Hemos logrado hacer esto. Mi nieta me hizo mi página en Instagram y ya comenzamos a jugar los dos. Él me comenzó a filmar y yo a pelearme con él. Él me ha firmado mal que la luz aquí, que la luz ahí. Mira, la hemos pasado y la seguimos pasando bien. ¿Cómo pueden llegar 47 años juntos? 47 años. ¿Cómo? Como jugando. Qué lindo. Como jugando. Y lo más lindo que yo veo en las redes, siguen enamorados. ¿Qué es? Ya a esta edad, los, 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 bueno, amores los de antes. Porque los, los, los amores de ahora, los nuevos que se casan, a los dos, tres años están divorciados. Bueno, son como los artefactos eléctricos, ¿no? Que ya no te duran. Y lo usas un poquito y lo descartas. Lo que pasa es que un matrimonio, nosotros antes luchábamos. Porque no somos el matrimonio perfecto. Tenemos problemas como tienen todos. Por ahí nos peleamos. ¿Quién es más jodido? ¿Tú o ella? A la yugular, al grano, sinceramente, gaucho. Cuéntame, ¿quién? Ella. Ella es más jodida. Ya dijo. Ay, qué lindo. ¿Ve cómo? Por favor. Hasta elegante el gaucho parecido. Demasiado, no. Pero te digo una cosa. No me digas que hasta ahorita... Jó. Sí. ¿Sigue Jó? Yo sigo jodiendo, sí. Yo sí creo, mi papá y mi mamá están... Porque me engañen mucho. Mi papá y mi mamá están en el cielo ya. Pero de verdad que hasta el último lo celó. Ah, no. ¿En cela? No, no son celos. O sea... Eh... Eh... Espérate, no lo mires. Camucha. Porque ahorita el gaucho acaba de decir... Eh... No, no, no. Ella dice que es vanidad. Dice. Pero son celos. Antes, ahora ya no. No, ya no. Antes, sí. Dice... Antes me daba cóler, era orgullo. Y te digo que si... Que mi marido va a estar mirando a otra persona ni hablar. No lo permito. No, pero el celo, el celo es un... Es un sentimiento. Un sentimiento totalmente normal. El celo, ¿por qué te pones esto? ¿Por qué te pones esto? No, 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 eso no. Él nunca, él nunca, ni yo ni él, no, al contrario. Al contrario, trata de que yo salga mejor. ¿Ah? No, no. Friego, en la casa, por ejemplo, qué sé yo, él es muy, muy, se aturde de toda la vida. Y ahí, pum, se llega de encuentro. Yo tenía una tetera, porque adoro las teteras, tenía una tetera de 100 años, que era de la suegra de mi hija. ¿Y qué crees que pasó con mi bella tetera? Me la voló. Se le cayó. Se le cayó. Y así, esas son las cositas. Esos son los detalles, así que... Sí. Tonterías. Tonterías en realidad. Yo sueño, yo tengo un sueño y Dios es testigo. Mira mis palabras, ¿ah? Yo siempre digo, no me importa lo que el país piense de mí, me interesa lo que Dios piense de mí. Claro. Y yo tengo un sueño, yo tengo el sueño que tú vuelvas a la televisión. Yo estoy muy seguro que en las... a mí me gusta tu horario de las 10 de la mañana. Me fascina. Mira, porque tú eres las ceñitos. Las ceños te aman. Sí, qué bonito. Todas las ceños del país te aman. Qué bonito, me estoy dando cuenta ahora en Instagram. Todas las ceños del país te aman. Sí. ¿Por qué? Porque todos sueñan... Mira, yo tengo, bueno, 33 años de televisión y todas las señoras sueñan con ser la mujer regia. Y mira que tienes 77 años y sigues regia y esplendorosa. El marido bien puesto al costado. Entonces es el sueño de toda mujer que quiere llegar a ser como tú. Y tú tienes que darle esos secretos. Es que no hay secretos. En primer lugar es estimarse. Tu autoestima tiene que estar siempre muy arriba, no denigrarse, no ser víctima. Porque como a todas las personas nos pasan cosas, pero nosotros tratamos de lucharla juntitos. Mi familia, mis hijas, pero ahí no más. Ahí no más. Esto no sale, esto, tenemos nuestra forma de vida. Jamás yo haría algo pues que... Como estás hablando con José. José. Tú ya o José. ¿Mi productor? Mi productor. Ya lo boté y no sé qué ha venido de nuevo. Lucia, por opósito. Sí, pero le ha conseguido novia. Yo he estado viendo que le ha conseguido novia. Lucía de la Cruz es su novia. Le gustan los chibolos a Lucía. Sigue cantando precioso esa muchacha. Lindo, ¿no? Y lo has traído por mí. ¿A quién? A José. Por hoy nada más por ti, por mi productor. Oye, hoy día, primera vez que con el gaucho hablamos del personaje de Camus, de Chibolín. ¿Cuánto te... Tú amas. Tú tienes que amar a Chibolín. Yo amo a Chibolín. Tú tienes que amarlo muchísimo porque ese fue tu personaje, tu primer personaje que a ti te llevó y que te dio todo. A la cumbre, ¿verdad? A donde estás ahora. Sí, Chibolín. Uno no lo debe olvidar. Claro, tú no te llamas Chibolín. Es lógico que no te guste que te digan Chibolín. Pero tienes que amarlo. Yo creo que las noches cuando tú estás solo, debes pensar. Es bonito votar cosas, ¿no? Es bonito votar en vivo cosas. Hoy ya está bien claro de que Camucha nunca y yo nos hemos peleado. Se creó una cosa y... Tu productor tenía la culpa porque a mí me ponían la escoba, me ponían... Yo soy tosca. ¿No han visto a Betito? Claro. ¿Te acuerdas de Betito cómo lo cachetaba? Efraín Aguilar, claro. Efraín Aguilar. Y porque tenía... Es que era también bien malcriado. Él me desaba. Me gola un poco, me chafaba y me desaba. Entonces le metía un cachetadón. Efraín Aguilar, mira esa... Por favor, lo quiere Efraín Aguilar para el próximo sábado para que lo cuente. Le metía un cachetadón, pero que lo volaba. Mira esa revelación. Mira, Efraín, mira lo que estaba revelando. Pero si en la televisión está. La televisión. En la televisión está. Tú eras... Ya estamos revelando cosas. Sí. Tú eras la elegida Alo Camucha en lugar de Gisela. Tú firmas contrato en Panamericana Televisión. Alo... Era Alo Camucha. Tú firmas contrato. ¿Y tú cómo sabes? Pero si soy el dueño del canal. Sí. Sí. Yo firmo contrato y yo justo... Tú eras Alo Camucha. Alo Camucha. No era Alo Gisela. No. Tú firmas el contrato. Yo firmo contrato y en un momento muy difícil de mi vida porque acabábamos de perder a nuestro bebé de dos meses de nacido y murió mi hijito y yo estaba con una depresión terrible. Anteriormente había venido un amigo a la casa, Carlos Otero, y me había dicho, Camucha, he visto un programa en Argentina que es para ti. Me quedó. Me llaman del canal y yo no quería venir, no quería venir porque estaba en una depresión que es bajísima. Es mi bebé. Y vengo y me hablan del programa. Me hacen ver los videos y las cosas. Firmé contrato pero no hubo nombre. Entonces, en el contrato, entonces, me fui a la casa contenta y le dije... ¿Te habían dicho que se llamaba Alo Camucha? Sí, había visto el programa de Susana Jiménez. Alo Susana. Alo Susana. Y bueno, resulta de que al poco tiempo me avisan, me dicen, Camucha, ¿tú has firmado contrato? Yo les digo sí y me dicen no porque yo creo que se lo van a dar a Gisela. No creo, les digo yo porque yo tenía tantos años en Panamericana. Yo tenía 25 años. ¿25 años acá? Entonces yo dije, no creo que me van a quitar algo a mí para... La subestimé. Era una chiquilla que comenzaba. Y mira que le hicieron muy bien, ¿ah? Porque mira dónde está Gisela y mira lo que es. Sí, pues. Pero en ese momento, para mí fue... Claro, claro. Fue terrible, ¿no? Pero sí, sí, sí. Claro. Es como que en Azteca le den un programa a Ernesto Pimentel. Yo le pongo clavos todo el día a Ernesto. ¿Me entiendes? Y agujas en ese instante. No, en ese instante lo detestaría Ernesto. Ojalá se muera. No, no, yo no. Me dejo entender y después ya me pasará. Claro. Pero en ese momento le habrás puesto aguja, Gisela, lógicamente. No, 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 para nada. Sí me resentí con el canal. Claro. Me resentí porque yo era la imagen de Panamericana. La reina. El cubo que había de Panamericana, salían todos y al final terminaban en mi cara. Y todo era... Mables, señoras y señores, al país entero. Nuestra Camucha Negrete. Adelante, Tein. Muchos actores han pasado por nuestro teatro, cine y televisión dejando una huella imborrable en la memoria de millones de peruanos. Su nombre, talento, gracia y su fina elegancia hicieron de ella una de las actrices más queridas y recordadas, pues paseó su arte en muchos escenarios, dejando en claro que es y será por siempre la reina eterna de nuestra televisión. Extraordinaria y única, junto a su fiel y querido esposo. Los mismos que por muchos años son y serán la pareja ideal de nuestra televisión nacional. Camucha Negrete y su esposo, Enrique Coyantes, el gaucho. Carmen Julia Chávez Negrete nació un 22 de abril en Iquitos. A los cuatro años de edad, sus padres la trajeron a Lima y es aquí en la capital, donde estudió primaria y secundaria. Pero a los 15 años se casa y fruto de ese amor tiene dos hijos. Años más tarde, a raíz de un comercial que hizo, la televisión le abrió las puertas como modelo para luego trabajar junto al gran Augusto Ferrando en su programa Trampolina de Fama en Panamericana Televisión. Debido a su gran gusto por la televisión, decide estudiar actuación en el Club de Teatro de Lima e incursiona en las famosas fotonovelas por aquellos años. Poco a poco iba ganando más experiencia y le llega la oportunidad de formar parte del programa humorístico El Tornillo. Luego participaría en Yo Te Mato Fortunato y gracias a su éxito y talento pudo trabajar junto al humorista cubano más famoso de esos años, Leopoldo Fernández, más conocido como Tres Patines. También participó en la película Pantaleón y las Visitadoras, dirigida por Mario Vargas Llosa, donde interpretó a la brasileña en 1976. Pero ya en los años 80, la popularidad le llegó con más fuerza, formando parte del elenco del programa humorístico más exitoso, Risas y Salsa. Ya con su nombre consagrado, en 1989, debuta como conductora en su propio programa, Camucha y Tú. Años después se convertiría en una de las conductoras del programa más recordado por las amas de casa hasta la actualidad. ¡Utilísima! Luego participaría en diversas telenovelas de gran éxito en el Perú como María Emilia, Querida, Pobre Diabla, La Mujer de Lorenzo, Los Barriga, La Bodeguita. Igualmente participó en diversas obras de teatro. En el 2012, incursionó en la radio como conductora del programa Recordar es Volver a Vivir. Al año siguiente, conduciría el programa Confesiones, donde mostraría casos de la vida real. Siempre con la elegancia que la caracteriza. Es por eso que, ahora, a través de redes sociales, siempre nos tiene al tanto con sus consejos de cocina, de relajación y de espiritualidad, que son de mucha ayuda para sus miles de seguidores. Bueno, yo les voy a enseñar ahora unos secretos que son cosas simples de la vida. Enrique Collante Sánchez, más conocido como El Gaucho, nació en Buenos Aires, Argentina, pero tuvo la dicha que sus padres sean peruanos. Es por ese motivo que, a los 20 días de nacido, junto a sus progenitores, llega por primera vez en barco al Perú. Al recibirlo a su abuela, la primera expresión que tuvo ella fue decirle, ¡Mi gauchito! Es así que ese sobrenombre le quedó para la eternidad, El Gaucho. Ya en Lima, y con algunos años en el Perú, estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Santa Rosa de Chosica. Luego seguiría la carrera de Sociología en la Universidad Tecnológica de Miraflores. Con los años volvió a Argentina y pudo trabajar en el teatro presentando diversas obras de zarzuela, lo cual hizo que tenga giras internacionales y, para suerte de él, llega al Perú para algunas presentaciones. Es ahí que, en medio de diversos trabajos de teatro y televisión, conoce a la que sería su esposa, la gran Camucha Negrete. Con ella trabajaría en obras teatrales para que años después trabajen juntos en algunos capítulos de confesiones como esposos. A lo largo de los años, el nombre de Camucha Negrete ha dejado un legado muy importante en nuestra televisión peruana, pues hablar de ella es hablar de una leyenda de la actuación, pues es y sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones, porque donde ella vaya, siempre brillará como la gran estrella de nuestra televisión. Siempre juntos, siempre compañeros y siempre en todo momento, y más aún, en las adversidades, y mejor, en las alegrías. Ellos son Camucha Negrete y su esposo, Enrique Collantes, el gaucho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Oye, qué bonito, qué bonito semblanza, te lo juro, qué bonita semblanza, qué lindo. No es la primera vez que me haces, la otra vez que me hiciste también, ese homenaje fue hermoso. Fue hermoso, te lo juro, y gracias. Estoy muy, muy feliz de que estén acá, créanme, muy feliz. Y esas lágrimas y eso que te levantas y me abrazas, es porque eso es lo que ustedes son, lo que todo el país quisiéramos ser. Ser como ustedes, llegar como ustedes. Por eso le decía a Camucha, qué lindo poder llegar como ustedes. No es así la vida, como la llevan, o como la llevamos todos. Imagínate hasta el final juntos, un gauchito que te canta, agarra su guitarra y te canta. Sí, me encanta el lindo. ¿Y qué canción siempre te canta? ¿Una que siempre te guste? Hay una canción que es nuestra, pero hay otra que... Esa ya fue, ya fue toda nuestra vida. Ahora hay una que me gusta, como han pasado los años. ¿Me permites una guitarra, un segundito, por favor? Tengo que, yo tengo que... Pero con emoción tú tienes que poder... Tienes que cantar amor. Tienes que cantar mi amor, me dicen. Tienes que cantar mi amor. Claro, acá no hay opción. Tienes que cantar mi amor. ¿Tienes Kleenex? Yo te traigo, y hasta el último, Kleenex, Kleenex. Kleenex, Kleenex. Gracias, mi rey. Estamos en la casa, estamos en la casa. A ver, marido. Tiene que ser... ¿Cómo es? A ver, marido. A ver, marido. Tiene que ser precioso. Es una canción así muy, muy nuestra. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y hoy estamos lado a lado, como dos semanas, como la gente a ver. Y hoy estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué linda! Las vueltas que dio la vida. ¿Cómo ha pasado el día? Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. ¡Qué lindo, mi gaucho! ¡Qué lindo, qué lindo, gaucho! ¡Qué linda, marido! ¡Qué lindo, gaucho! Ven, los invito a cenar. Estamos en mi casa. Sí, así veo, gracias. Te invito a cenar. Y sé que no invitas así nomás. No, así nomás. A tu casa. Ahí está. ¿Dónde me siento? En la ropa, acá, a la izquierda, acá mucha. No, míralo él, hasta él, mira la elegancia. Sí, ahí está. Hola, uy, uy. Ahí está. Tú sabes que yo estuve muy mal de la tierra, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pero ya estoy mil veces mejor. Gracias a Dios. Quiero, quiero por favor invitar a Walter Chacón, el meitre y representante del Fiesta Restaurant Gourmet. Tú sabes que el Fiesta es el Fiesta, por favor. Conocemos acá y en Chiclayo. Señores, buenas noches. Señor Andrés, gracias por invitarnos a su programa Cenando con Andrés. Vengo en representación del restaurante Fiesta Gourmet. La cena, como primer paso del día de hoy, vamos a presentar el ceviche de los moche, mero murique, considerado para nosotros el mejor del mundo, langosta de Puerto Dete al natural. Oh, qué rico. La preparamos en el momento, luego ponemos el jugo en el momento para que disfruten. Bien, como segundo paso, vamos a presentar directamente nuestra crianza, pato joven y cabrito bebé al horno en su propio jugo, acompañado de un arroz guisado en salsa de seco. Y la gran final, trufas de coco. Señores, espero que lo disfruten. Nosotros encantados para aprenderlo con gusto. No faltaba más. Detalles, detalles. ¿Cómo empezamos entonces? Permítame, por favor. Ahí está. O sea, ahí va a ser la preparación al instante. Bien, gracias. En el momento, con cuchara para disfrutar el jugo. Es verdad. ¿Con cuchara? ¿Y no traje cuchara? Sí, acá hay todo. ¿Todo tengo? Por favor, sí, cucharas. Están los cubiertos dorados. Bueno. Obvio. Ah, y con cucharita para disfrutar el jugo. Esto es una especie de leche de tigre. Sí. Insumos naturales. Ah, mira. El limón, los ajos, el limón. Ahí está tu cucharita. Tiene que ser natural y todo en el momento para disfrutar. Mira que no lo sabía. Gauchito, ahí está la cuchara. Ahí viene la cuchara. Ah, aquí está la cuchara. La probadita. Oye, qué lindo le estamos pasando. Te lo juro que si bien has hecho hasta llorar. Este ceviche va a ser maridaje con estas burbujas. Y un maridaje con unas burbujitas ahí. Ajá. Vente, no es el champán, es dorado. Bueno, yo creo que tenemos que hacer eso, Papi, porque las cosas buenas hay que aprenderlas. Sí, qué lindo le estamos pasando, ¿no? El otro día me preguntaba José. ¿José es mi productor? Sí. Y me decía, ¿cómo se logra la felicidad, no? Y me decía, bueno, no es que yo lo he creado, porque es... La felicidad es una decisión. Y mira, qué interesante. Nosotros decidimos venir aquí porque tú nos invitaste. Y estos momentos, lo que tú has hecho, no nos has hecho felices. Y eso es en todas las cosas de la vida. Así es. Uno decide ser feliz. Yo, por ejemplo, nunca... Mi cumpleaños es el 31 de enero, a fin de mes. Yo nunca en mi vida he celebrado un cumpleaños. Nunca. No sé, no me gusta. Yo pienso de que el día del padre es todos los días. Claro. El día de la madre es todos los días. El día de la amistad es todos los días. Yo no puedo... Yo... La historia ya la saben de mi vida. El niño que tengo quinto año de primaria, que no tuve dinero. Me dejo entender. Pero también eres un ejemplo. Eres un ejemplo para aquellas personas que tienen todo o que no tienen y dicen, no hice tal cosa porque yo nunca tuve plata, porque yo nunca tuve... Mis padres no se preocuparon. No. Tú también eres un ejemplo para toda esa juventud o todas esas personas que sí se pueden hacer las cosas. Claro. No hay necesidad de que tengas todo a la mano. Todo depende de cada uno. Por ejemplo, para hacer el personaje de Camucha, me levantaba 5 de la mañana para poder que esa peluca esté peinada tal cual. Y cuando tu mujer se cambiaba el color del pelo, la detestaba. La detestaba. Yo decía, Dios mío, qué mala que es esta mujer. Sí, te lo juro que yo decía... Entonces, ella tenía los rayos acá. Toda la puta madrugada me la pasé diciéndole a Judith, la estilista. Tiene cuatro rayos exactos. Sí, a Judith, a la maquilladora. La tigresa. La tigresa del oriente. Cuatro rayos tiene. Y al día siguiente, imagínate que la mujer se cambia pelo rojo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo decía, Dios mío, estoy muriéndome, le digo, porque... O sea, el arte, el que nosotros tenemos, los artistas de antaño, que somos nosotros, somos muy profesionales. Claro, ahora no se preocupa. No dicen a las cinco, Gisela, una de ellas, tú a Gisela le dices, a las seis de la mañana tienes que estar y ella a las cuatro de la mañana llegaba cambiada, peinada y maquillada, como todos nosotros. Los artistas de antaño, esa guitarra, tú la tocas, pero tú no sabes si está desafinada o afinada, bien desafinada. Mira, yo que no sé de música, la guitarra desafinada, pero tú, que eres el maestro, las agarras, ¿me entiendes? Y la tocas. Y la gente te encantaliza con tu arte, con tu ángel. ¿Me entiendes? ¿Es así? Y lo que también he notado cuando he tenido que trabajar con chicas jóvenes, que hay mucho talento en ese momento, pero es que no se preocupan tanto de su persona. No se preocupan de que tenemos que vender una imagen, ¿no? Yo creo que eso nos enseñaban a nosotros hasta en las clases de teatro, las uñas, nunca perder el misterio ese del artista, ¿no? El artista siempre tiene que estar bien puesto en todo sitio. Yo me salgo a caminar, por ejemplo, me salía a caminar con mi muso, todo. No me maquillaba, pero me ponía minetes grandes y me pitaba la boca. Obvio, obvio. Pero no me iba con chancletas ni copas. Entonces yo digo, qué poco respeto a la profesión. Yo, por ejemplo, Dios es testigo que ayer llegué de Madrid directo a la peluquería. O sea, bajé a la peluquería a las 10 de la mañana, 10 de la noche, bajo de Madrid a las 9, Perú, pero directo a la peluquería. Y a la peluquería salía a las 5 de la mañana, de la madrugada. Y a las 6, las uñas, los pies, las cejas. O sea, somos una industria. O sea, no es así. No es así. Y aunque no lo creas, tú eres mi ejemplo. Siempre te vi como te veo. La mujer radiante. Radiante. Esta mujer, por eso, dice, hoy tengo 77 años y no se te ve pero por ningún lado. Porque estás radiante. De verdad que no se me nota. No, para nada. Tú eres una loca que acabas de decirlo. Por supuesto. Que no lo ha confesado. No, claro. Yo no. Yo, por ejemplo, ahorita tengo 47 y clavados y punto. Y de ahí no sales. Y de ahí no salgo. Y toda mi vida voy a tener 47. Hipertistente. Hace tiempo que no sale, ¿no? Nada. No voy a estar llamando, mozo. Meitre. ¿Dónde está mi campanita? No, yo tenía mi campanita. ¿Dónde está mi campanita? No la tengo. Disculpe usted. Tenga la amabilidad. Mi segundo. Mi segundo. Gracias. Por favor, mozo, tenga la amabilidad. Qué guapo, chico. Mira, mozo. Con el chito, qué lindo. Todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Todo. Todo en su sitio, el meitre, todo. Gracias, hijo precioso. Es así. Este servicio está excelente, ¿no? Y ¿sabe qué? En su punto. En su punto. Acá estaba. Acá está. ¿Qué te parece? Yo lo llamo. Camucha, te pido. Y cuatro. Camucha, te pido. Camucha. Por favor, mira cómo le ha dado ataque de risa a Camucha. Camucha, pero dime si no. Pero dime. Una campana, pero no cuatro. No. Señor director, me ha costado traer mis campanas. Le pido, por favor. Allá, ponchela. Muy bien, claro. Es la campana. Ay, loquillo. El juguete, claro. Es la campana. Gracias. Y tú sabes que yo todos los días desayuno, almuerzo y como así. Esto es mi casa. Mi casa es seguro. Estos son mis muebles. ¿De tu casa? Sí. Todo, mis muebles. Todo, todo de mi casa. O sea que en tu casa todo brilla. Todo es así. Tenemos el vino tinto para acompañar su cabrito. Disfruten, señores. Vino tinto para acompañar el cabrito. Detalles. Salud con él. Mi gaucho. Vino tinto. Salud a Anderito. Bendiciones. Mi camiuch. Para ti también, mi amor. Bella preciosa. ¿La gente te sigue diciendo camiuch en la calle? A veces. Camiuch. Cuando me escriben a veces camiuch. Sí. Salud. A mí hasta ahora me dicen chibolín. No sabes cómo no detesto. No, eso es mentira. Eso es mentira. Mira, el gaucho me quiere, el gaucho me quiere, pero el gaucho me mira como mi papá. Así, ¿ah? Claro, a lo que te preocupas. Te quiero atacar. Claro, ¿cómo? Te quiero atacar. No, chibolín, no. Chibolín es algo tuyo, muy tuyo, muy grande, muy importante. Pero a él se le quiere mucho desde que empezó, porque era un personaje muy atractivo, muy simpático. Y chibolín, es una forma de decir chibolín. Chibolo. Chibolo. Y el lín le da cierta ternura. Yo lo veo así. El chibolín es un personaje tierno, que él lo puede, después empieza a hacer imitaciones, estas cosas, pero el chibolín en sí, el nombre es tierno. Es tierno, es tierno y es una cosa que te debes llevar en el corazón. Y en la vida, ¿te costó mucho lograr las cosas? Todo me costó. Fui. Mira, yo hago casos sociales, Camus. No te olvides que Dios es testigo de lo que hablo. He visto, he visto, he visto. Yo hago casos sociales. Yo no soporto, por ejemplo, ¿qué es lo que no soporto? No te soporto que alguien no tenga que comer. No es que yo no tuve. Entonces, mi estómago sonaba de hambre. Entonces, un niño que su estómago suene de hambre es duro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te faltó? ¿Cuchillo? No, no, no. Sí, 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 sí. Le faltó cuchillo. Pero eso es bueno. Uy, no. Yo voy donde el gerente del canal ahorita. ¡Leonardo Bigot! ¡Leonardo! No, así no. ¿Cómo lo voy a llamar al dueño del canal, al gerente? Como el cuchillo. Y es lo último, al gerente. ¿Cómo voy a llamar al gerente? No, él tiene que bajarlo. ¿Sabe por qué tiene que bajar al gerente ahorita, no? Para que rehaga el contrato de Alocamucha. Claro, fallaron ahorita mismo. Tú sabes cómo soy yo, ¿no? ¿Cómo estás inspirado de todo esto, no? Acá, tú sabes que en los pasillos, tú sabes que todo acá se entera. Pero tú sabes que yo siempre las cosas me las he guardado. Nunca, nunca he hecho escándalo de nada. Ajá. Ni nada. Además, mi culpa tenía Gisela. ¿Nunca se lo dijiste a Gisela? No. Ella sabía. Ella sabía. Lo que sí, por ejemplo, cuando Gisela subió muy malita en una oportunidad, estábamos haciendo Yo te mato a Fortunato. Y eran sus pininos de Gisela con Bancrís. Y ella se enfermó muy mal. Apéndice. Sí. El doctor Robles le salva la vida. Sí. Entonces yo... Mira cómo me acuerdo. Al inicio yo no fui porque yo tenía mil cosas que hacer y tú, pero cuando vi que ella ya estaba mal, fuimos con Gaucho. Pasa nomás, hijito. Pasa, mi amor. Tranquilo, hijito. Estás en mi casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Ves? Oro, ¿ah? Sí. Cuidado que te llevo. Claro. Mi mamá... Tú sabes que mi mamá... Mi mamá... Mi mamá me enseñó lo del oro. Por favor, hijito, siempre cómprate una joyita. Siempre compra tu joyita de oro. ¿Para qué? Cuando no tengas lo empeñas. Qué hermosa. A mí dos veces nos han asaltado en la casa. En el año 83 se llevaron todo. No, que tenía como un baulito, así. Yo en lugar de comprar bienes, compraba alajas, que él usaba. Y hace dos años. ¿No? No. ¿Ahorita ha sido el asalto? Claro, queríamos... Nosotros que como paramos mucho tiempo en Estados Unidos, con mi otra hija, un tiempo allá y un tiempo acá, queremos vender el departamento porque es bastante grande. Ya. Entonces, Gaucho puso aviso porque un tiempo... ¿El departamento de ahorita? Sí. El que está en un primer piso. Sí. Y hay un jardincito. Toda una esquina es. ¿Cómo hace todo? Porque veo las redes. Queríamos venderlo y vinieron unos asaltantes y se llevaron todas mis alajas. Mira, no tengo nada, ni tampoco me interesa porque mi hija, Mocica y mi nieta me pusieron sus aretitos. No quiero más. Porque ya no, se ve que yo no debo tener cosas de oro porque era la segunda vez que nos asaltaban. Y la otra vez fue con metralleta y todo en la casa. No. No nos ha pasado nada. Bendito sea Dios que no les ha pasado nada. Que no les ha pasado nada. Porque por un celular matan. Sí. Y yo aprovecho de decirles a todos en sus hogares. Ayer, Gaucho, el hombre sale de la camioneta y el hombre forcejea con el asaltante. Forcejea, forcejea con el asaltante y el asaltante le dio cola y ¡pam! lo mató. No, no, no. La pregunta del millón, hay que aprovechar porque el programa es para educar. Lógico. Hay que aprovechar para decir, ¡entréguenle todo! No, es tu vida, entrégale el celular, entrégale las joyas, entrégale todo. A mí me asaltaron hace 20 años, entraron a mi casa también con metralladoras. Y yo le dije, a la mano derecha hay un anillo, a la izquierda hay 300 dólares, a la derecha. Comencé a ser mi amigo de ellos. O sea, el asaltante con confianza fue. Ya no te haces nada. Y vinieron en un carro de funeraria. Cuéntame el chisme, me estabas contando lo de Gisela. Perdón, a mí me encantó. Yo sé bien chimosito. Sí, yo sé bien chimosito. Es bonito. Entonces nosotros fuimos y estuvimos, fuimos a verla y su mamá nos pidió que al día siguiente la operaban y que estuviéramos ahí los dos. Ah, mañana Teresita. Mañana Teresita. Y nada, pues el día siguiente fuimos y estuvimos todo el día con la operación, inclusive Gaucho y Manolo Salerno fueron llevando. ¿Te afuerdas de Manolo Salerno? ¿El periodista? Fueron llevando lo que el doctor le había sacado a Gisela al hospital de policía, ¿no? Y bueno, yo, los medicamentos eran muy caros, entonces ya hablé a un laboratorio y los conseguí gratis, los medicamentos. ¡Qué lindo ese gesto que tuviste! Sí, entonces yo le dejé a la señora Teresa, le dejé todos los medicamentos para la semana. Acá tiene sus medicamentos para toda la semana que después les voy a dar más. ¡Qué lindo gesto! Y en la mañana, al día siguiente me llama la señora Teresa. ¿Ya te pagó Gisela los medicamentos todavía? No, a veces eso no se paga, estás loco. Va a cárcel, por favor. La vida, la vida, la vida se paga. Tranquila, yo sé, tranquila. Tú me conoces un poquito, estoy... Oye, loquito, entonces la señora le había dado a la farmacia y la farmacia se había encargado de... Le quitaron todos los medicamentos, ¿no? Tuve que volverle. Entonces íbamos todos los días nosotros y dejábamos en la recepción. Así organizábamos, nos organizábamos. Y eso, esas son cosas que tú no esperes que te paguen. Yo no esperaba que... ¿Sabes quién te paga? La vida. Claro. Te paga la vida y te paga Dios. Y sobre todo cuando uno tiene hijos, uno siempre hace las cosas pensando en que tus hijos van a recibir. Cuando me preguntaste si para mí la vida ha sido muy dura, primero que nunca tuve niñez. Entonces, mira, un solo juguete no he tenido. Un solo juguete, ¿ah? No he tenido... Claro, si a los 13 años empiezas a limpiar casas, tú pregúntame ahorita por qué no he celebrado un cumpleaños. Cuando tú sueles un cumpleaños, ¿quiénes van? Tus amigos del colegio. Y después del colegio, ¿quiénes van? Tus amigos de la universidad. Pero si nunca tuve ni amigos de colegio ni de universidad, hasta quinto de primaria. La vez pasada vinieron 10, 12 amigos de quinto de primaria. Para mí era una fiesta del colegio San Antonio. Y me fui hace 15 días, nos vamos a reunir en una parroquia. Qué lindo, ¿me entiendes? Y por lo menos vi quinto de primaria, ¿qué edad tendríamos? Chiquitos. 9, 10 años, ¿me entiendes? Entonces, yo, para mí es muy duro. Bueno, tengo dos COVID sin vacunas. O sea, me dieron dos COVID. Eso vi el otro día. Dos COVID, pero cuando no había vacunas. Sí, vi que quedaron dos veces que te quedaste muy... Año, seis meses para recuperarme. El COVID tiene dos años. A mí me dio el COVID ahora en septiembre. Sí. ¿Ya vacunada? Vacunada. Me dio suave, pero sí te deja con cosas raras. Ahí me dejó con los nervios un poquito... Con un poquito de pánico. Un montón de cosas te da. Pero ahora, tú que eres una mujer elegante, ¿estoy mal en llamar así? No, mi amor, estás bien. Estoy bien, ¿no es cierto? Porque imagínate... Sí, pero estás con la derecha. Ya, pero imagínate... ¡Moso! No, qué feo. No, horrible. No. O en mi casa... ¡Juan Carlos! ¿O aplaudir? ¡Beto! ¿O aplaudir? ¡Eduardo! ¡Qué horrible! En cambio... No está mal, ¿no es cierto? Y además es musical, ¿no? ¡Claro! Yo te voy a conseguir una linda, una sola. ¿Qué? Ah, unita, unita. Y yo... Más que legalmente. Yo, la verdad... Gracias. Gracias. Yo te voy a decir por qué le he traído, ¿ya? Porque eres un loco. No, lo que pasa es que como yo era monaguillo... Entonces el padre alzaba la copa y yo... Muchas gracias. Es verdad. Tenía tanto hambre... Oye, esto es verdad y mis compañeros lo saben, yo se lo revelé y le pedí perdón al cura y la iglesia hace dos... Hace tres semanas. Tenía tanta hambre que me robaba y me robaba las hostias. ¿Tú también te has robado las hostias? No, 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 yo estoy en colegio de monjas interna, pero nunca me robaba las hostias. Yo no tampoco, pero si me tomaba el vino cuando hacíamos... Ah, no, 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 claro, 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 el hambre. El hambre no, la sed. Claro. Éramos chiquillos y como travesura, pues... Señor Meitre, ¿ves? Señor Meitre, señor Meitre. Quiero que me explique el detalle que nos ha traído. Vale. No, Almeitre quería... No, pero quédese usted también, señor Meitre, por favor. Explíquenos... Qué bonito. ...ese detalle. Es que el fiesta... Esos son trufas. Fiesta, restaurant gourmet, es así. Un beso grande, amiga preciosa, mi Anita bella. Te amo, gracias por esos engreimientos. Presentamos acá unas trufas de coco, una canasta crocante de coco y un bombón con el centro líquido de coco. Todo es coco. Disfruten, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, hijo precioso. Detalles. Esto es lindo. Yo lo hago, pero de praliné. La canastita. Tienen que seguirla, a Camucha, y tienen que seguir a su esposo, por favor, en las redes, ¿ah? Están haciendo mucha meditación, ¿cómo los ha ayudado eso? Horrores. Horrores, maravillosamente. La meditación, ¿ayuda mucho? Te ayuda, te ayuda mucho. Muchísimo, muchísimo. Sí. Te cambia la vida, te hace ver las cosas diferentes. Lo que tú, por ejemplo, porque a veces uno dice, no, que un hijo o un hermano o alguien que tú quieres cambiar y tienes que convivir con él porque tu familia. Entonces, con la meditación tú aprendes a vivir con lo que tú no puedes cambiar. Porque tú no te das cuenta, pero quien tiene que cambiar primero eres tú, para que tu entorno cambie. Y es muy lindo. El martes voy a tener una grabación con Noni Reaño, porque nosotros vamos a una organización espiritual, que es Yoga Espiritual, Raya Yoga. Y quiero enseñar a la gente, aprender a vivir, las cosas las son más diferentes, todo fluye, todo pasa. No le tienes miedo a nada. Yo con el COVID, sí, como te digo, solamente con la meditación me ayudé muchísimo. Qué bueno. ¿Tú un voucher te dio? No. No. ¿No te dio nunca COVID? No. Y no lo contagie tampoco. He tenido la suerte de que no me ha dado, ¿no? Es que como chupas mucho vino, entonces... Eso debe ser. Cuando entra, pum, se emborracha y pam, muere el desgraciado. Esto, eso es. La primera vez que me vacunaron, estaba yo en Miami, llegué a la casa y mi yerno siempre hace parrilla, pino, y nos pegamos una media bomba. Y yo dije, uy, ¿y ahora? ¿Qué te gusta? ¿Vinito, whiskycito? ¿Qué te tomas? No, el vino me gusta más. Tú eres bien. ¿Tú, Camus? ¿Te gusta el trayito o no? ¿Vinito? Muy poquito. A mí me gusta el whisky. Whiskycito. En las rocas yo tomo mi whisky o no. Estamos a veces en la casa y se toma su vino y yo me tomo mi whisky. Mira, ahorita acá vas a hacer así. ¿Cómo te das cuenta? No me vas a volver a imitar. A ver, flodos, flodos a la vez. No, yo no. Gente linda. Ya pues. Ya pues, Andresito. No necesito. Tú no puedes. Una, una con cariño. Tú ya estás en otro. Una con cariño. Mira sus uñas. Papi, mira sus uñas. No, no te enseño las mías, entonces. Mira sus uñas. Qué... Ay, qué pretencioso. Que eres muchacho de mía. Todo tiene que ser perfecto. Muchacho de mía, rico. Le tenés la tuya. Las uñas las hice expresamente para ser... Gente linda. ¿Te puedo pegar? Nunca me pude imaginar... Nunca me pude imaginar... Veinte años después hacerlo, ¿puedes creerlo? Tú sabes que lo peor que me... Tú sabes que llegaba a la... Obvio, cuando eres chibolín, tú sales a la calle, pues, y te dicen... Lo que me han pedido en mi vida es Keiko y Kamiush. Yo personalmente amaba más Kamiush que el personaje de Keiko. El Kamiush lo amaba más porque era más profesional, más elaborado. Es una señora en su sitio. Nunca imité en una mala onda. No me gusta hacer esos ridículos caricatos. Siempre lo hacía... Ganaba y era el mejor porque era perfeccionista. Tal es que la invitación en el grupo de... Ustedes eran los utilísimos... Éramos cuatro. Fernando Armas, Manolo Rojas... Y la mejor era la... Kamiush. La Kamiush. Claro. Cada uno tenía un personaje. Todos son buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Convenientes, muy buenos cómicos. Pero yo quería hacerlo... Quería... Con el respeto de mis compañeros, quería diferenciarme en la estrella. Y con el respeto que se merecen todos, los compañeros yo decía... No, pero Kamucha es un sol. O sea, es indiscutible. Es Kamucha Negrete. Entonces uno tenía que respetar. Yo siempre tengo que respetar el personaje. Un día, por ejemplo, Keiko Sofía... Kenji, Sachi, los tres hermanos... Joden y joden a su hermana, le dicen chibolín. Por lo de... ¿Me entiendes? Y un día Keiko me dijo... Te pido, por favor, no... No me imites. No me imites. Y yo le dije, Keiko, nunca más lo hago. Yo tengo palabra. Y es nunca y es nunca. Lo único que uno debe tener en la vida es palabra. Lo aprendí. Me ha... Soy... No es que reniegue de chibolín, sino... Soy una persona más madura. La vida nos va cambiando. Ya pasaste esa etapa. Ya pasé. Ya pasaste esa etapa. Y es como todas las cosas que yo he hecho en mi carrera. Y lo bueno que tal vez también te explicas esto. Yo voy pasando páginas y no me quedo. Claro. No me quedo en lo anterior. Que si... El año pasado, por ejemplo, a mí me dieron un premio maravilloso en Estados Unidos, como la mejor actriz. Obvio. Papá por tres. Y lindo. Me emocioné, lloré, lo recibí. Pero ahí está mi premio ya. Qué lindo. Ya fue. Y el segundo premio es el Mateo de 16 años que está jugando en Italia. Ajá. Ay, pero se acaba de romper la clavícula. El Mateo. Lo hemos operado. Pero no jugando fútbol. Estiando. Yo no me... Yo personalmente no me gustan los deportes de aventura. Sales como cojudo en deportes de aventura. ¡Tam! ¡Pum! ¡Pam! La pierna al diablo. Se rompió la clavícula. La empujó. Esto sí que era lo seguro, lo seguro generalmente... Un cafecito, por favor. Sí. Pero... Cada que toques tu campana... Pero mira el det... Hasta que yo te traiga... ¡Oh, qué bonito! Pero mira, mira. ¿Qué tal el detalle? ¡Mira! ¡Obvio! Mira el detalle. Mira el detalle. Tienes cafecito y tienes té. Todo eso te lo has traído, seguramente. Todo ahí. Mis hijas me han regalado. Bueno, aunque yo... Oye, tus hijas... La Yoseti y la Génesis, ¿no? Qué cosa tan linda. Yoseti. Tan preciosas, tan lograr... Gracias. Gracias. Han logrado tantas cosas tan jovencitas. Pero ese es tu ejemplo. ¿Ah? Ese es tu ejemplo. Sí. Ese es tu ejemplo. Yoseti lo ha dicho, ¿ah? Yoseti lo ha dicho, ah. Y ellas te han visto y han aspirado siempre. Y eso hay que hacer en la vida. Sin pisotear a nadie ni nada, siempre hay que mirar hacia arriba, ¿no? Y Gaucho, te voy a decir una cosa. Yoseti y Génesis la han hecho allá, no acá. Eso es lo que yo desde el día conversando con mis chicas le digo. Ellas han hecho allá, que allá no está su papá. Qué preciosidad. Detallito, ¿no? Es panquecito para el cafecito. Qué bonito. Sí. Qué bonito esto, ¿ah? Bonito. Mira, mira cómo se ríe. Mira, ahí está la nariz. Señor director. No se ríe. No se ríe. Imagina cuando se ríe, la nariz. La nariz, era increíble. La nariz. Está mucha, pero tú sin querer. Sí. Sí, 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 sí. Yo justo le digo, ay, qué bonito. Y lo miro. No, no, no. Cabecito suavecito. Oye, qué simpático. Un detalle, de cierte. Primero empiezo por ti. Mira la tetera. Linda la teterita. Te mantiene ahí calientito el cafecito. Precioso. Detallitos, detallitos. La vida es una. Dos COVID. ¿Qué nos vamos a llevar? La vida es una. Los rateros se llevaron todo el oro. ¿Qué miércoles nos vamos a llevar? La vida es una. Hay que disfrutarla. Hay que vivir, hay que vivir bien. Así como uno no tuvo para comer, así como cuánto tiempo nos hemos quedado sin trabajo, sin teatro, sin televisión. Nosotros hace más de dos años que estamos en trabajar. Cuando hay un poquito, hay que darle, hay que darle a la vida. Quiero decirte, mi gaucho, no tengo palabras para agradecerte por haber venido a Sábados con Andrés. Nunca apareces en programa. Te lo pedí. Le dije, José, vayan. Me encanta verte en tus redes. Me gusta. Los veo. Gracias, Mica, mucha. Que Dios me los bendiga. Muchísimo. Cuenten conmigo 24-7. Tú sabes que yo no soy de para televisión, nomás. Yo soy del Andrés que a las 3 de la mañana vuelo. Tú me dices, ay, yo vuelo. Yo soy el Andrés que los que poco o mucho me conocen, Sábados con Andrés es de lunes a lunes. Sábados con Andrés es a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana, el amigo. El que necesita en el momento. A mí no me regales, carajo, cuando tienes, cuando estás en opulencia. A mí búscame cuando no lo tengas, cuando tú me necesites. Y tú también cuenta con nosotros, porque yo vi el otro día que a veces te sientes solo. ¿No te sientes solo? Sí. ¿Lo sientes a nosotros? Las veces que quieras también, de igual manera. Porque nosotros somos una pareja que siempre estamos dispuestos a darles cariño a la gente buena, a la gente que nos da cariño. ¿Sabes por qué me siento solo? ¿Sabes por qué me siento solo? Porque tus hijitas no están acá. Porque detesto a mi productor. Me voy a una brevísima pausa comercial y les voy a contar todo lo que me hace mi productor y toda esta gentuza que está acá. No, te quiero. Es de Camucha, es verdad, hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo pasas? Si supieras lo que me pregunta el gaucho, imagínate. Y la India, mira el gaucho, mira el gaucho, gracias a todo el país por permitirnos ingresar a sus hogares una vez más. Hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite. Te lo dejo con 24 horas, edición sabatina, con Eni Yutroni. Gracias, Mica, mucha preciosa. Un beso. Un beso, mi amor. Amén, 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 amén.